Así como cada perro de Disney tiene su propia personalidad, cada uno de nosotros también tiene sus características. Haz contacto con tu perro interior resolviendo el siguiente cuestionario para ver a cuál perro de la dama y el vagabundo te pareces más. Si fueras un perro, querías antes de irte a la cama, caminar en círculos, acurrucarte con tus amigos, buscar más comida, acicalarte, asegurarte de que todo está bien o, de hecho, casi siempre estás en la cama. Cuando te examina el veterinario, tú saltas de la mesa de revisión y escapas. Le enseñas los dientes al veterinario. Pones cara de valiente a pesar de tu miedo. Tratas de jugar con él. En realidad no te importa para nada. O te ríes. ¡Ay, hace cosquillas! Un perro más grande te reta a una pelea. Tú aceptas el reto. Usas tu tamaño para hacerlo huir. Te trepas a un árbol. No te molestas en dar pelea. ¿Qué harías en un viaje largo en auto si fueras un perro? Usmear el aire por la ventana. No mostrarte muy emocionado acerca de tu destino. Sufrir durante... Pateas tu pelota debajo del armario. Tú... Tomas la pelota de tu amigo. Tratas de que alguien te dé otra pelota. Te quedas ahí olfateando para siempre. Corres a traer a alguien que te ayude. Derribas el armario para sacar la pelota. O finges que no lo hiciste. Si fueras un perro, ¿qué harías en un día nevado? Tratar de encontrar un rastro en la nieve. Quedarte adentro. Ir a caminar con tus amigos. Luchar y jugar en una colina de nieve. Perseguir a tus amigos por la nieve. ¿Cuál sería tu deporte de playa canino favorito? Pelota de playa canina. Atrapar una pelota de tenis. Cavar en la arena. Bucear buscando peces. Viajar en balsa. O ning... ¡Un momento! Tú no eres un perro. Eres un gato. De hecho, eres como los gatos y ameses que van de visita a casa de reina. Eres listo, afectuoso y no haces nada por tus amigos. También tienes un lado travieso. Te complace mucho incitar a la diversión y dejar que el juego comience. No puedes evitarlo. Naciste para amonestar. ¿Qué harías en un viaje largo en auto si fueras un perro? Usmear el aire por la ventana. No mostrarte muy emocionado acerca de tu destino. Sufrir durante... Si... Tú eres como Bull. Un Bulldog inglés. Un ser con muchísima energía. Valiente. De quien se puede depender y a quien le gusta estar a cargo. También eres afectuoso y fiel a tus amigos. Recorrerás grandes distancias para acudir en defensa de alguien y resistirás. La gente se siente afortunada de tenerte como amigo. ¿Qué harías en un viaje largo en auto si fueras un perro? Estás enterrando un hueso y te encuentras con una roca que te estorba. Tú... Cabas alrededor de ella. La olfateas y... Un perro... Persiguiendo un ratón, de pronto pierdes el... Tienes una espantosa comezón. Tú... Finges que no te molesta tanto. Tú te pareces mucho a Reina. Una cocreaspaniel. Amable, alegre y cariñosa por naturaleza. Estás generalmente de buen humor. Excepto cuando alguien te molesta. Eres muy sensible y es muy fácil que hieran tus sentimientos. Eres juguetona y llena de energía. Te encanta correr e ir a todos lados. Eres juguetona y llena de energía. ...